Vamos a proceder ahora a formular la pregunta que figura en el orden del día con el número 14, para que sea contestada, si no tienen inconvenientes sus señorías, para que sea contestada por don Carlos Cabanas, aprovechando que él está aquí y que el resto de preguntas las va a contestar la secretaria de Estado de Medio Ambiente. Entonces la pregunta, que la tienen ustedes en el orden del día con el número 14, vamos, si no tienen inconvenientes, se refiere a la valoración del uso de los nuevos bloqueantes de llama ecológicos por las brigadas y medios dependientes del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en la lucha contra los incendios forestales por su menor impacto sobre el medio ambiente que los utilizados actualmente. Tiene la palabra don Marlamoa. Gracias, gracias, presidente. Tomo la palabra, como usted antes ha dicho, en sustitución de nuestro compañero don Gonzalo Palacín, que ha sido recientemente padre, él es el autor de la pregunta. Le hemos felicitado antes en la nueva comisión. Mire, la pregunta era clara. La lucha contra los incendios forestales es una realidad que vivimos cada año en nuestro país de una manera más intensa y con más afectación a lo largo y ancho del territorio estatal. Además, los últimos lustros, por decirlo de alguna manera, con el progresivo abandono de zonas rurales, con el desarraigo de población en sitios donde habíamos tenido poblaciones más intensamente vinculadas al cultivo, lo que hace que haya un crecimiento de la vegetación, un avance de las masas forestales, un descuido o una incapacidad por cuidar todas esas masas forestales, que hace que proliferen los grandes incendios forestales y que tengan mucha más importancia en su prevención y en su extinción. Bien, como hemos reiterado en esta comisión la mayoría de grupos en múltiples ocasiones, la prevención es evidente que debe ser el principal instrumento para combatir este tipo de grandes incendios. Pero es verdad que una vez declarados, la Administración o las diversas administraciones involucradas en su extinción deben destinar todos los medios humanos y tecnológicos, por encima de todo, esos medios técnicos, de los que pueda disponer. Uno de los elementos técnicos para combatir de manera eficaz las llamas son los retardantes de llama, usados indistintamente en cortafuegos o en superficies directamente en combustión. Estos productos, y usted lo conoce muy bien, a base de derivados de alamoníaco, ya sean polifosfatos o en forma espumífera, tienen una base no ecológica y, por lo tanto, tienen una afectación importante en el medioambiente cuando son utilizados en la extinción de incendios. Estos productos, por lo tanto, corta y llanamente son corrosivos y los distintos estudios demuestran que son perjudiciales para el medioambiente, pero también, y esto debemos remarcarlo, para los medios humanos y materiales usados en la extinción de los incendios. Por lo tanto, la pregunta que le hacíamos y que le reiteramos hoy en comisión es consciente del Ministerio de la existencia de nuevos bloqueantes de llama, que no retardantes de llama, ecológicos con un mucho menor impacto ecológico en el medioambiente en el que se está produciendo la extinción y más efectivos, según algunos estudios, en la lucha para la extinción de los incendios. Muchas gracias, don Mar. Tiene la palabra don Carlos. En el Ministerio somos conscientes de disponer de los medios más modernos y eficaces para la extinción de incendios. Desde luego, este Gobierno ha venido mejorando el dispositivo de extinción de manera muy significativa en los últimos años, hasta disponer hoy en día, y así lo ha reconocido recientemente la Comisión Europea, como el mejor sistema y con la mayor capacidad para hacer frente a los incendios. Evidentemente, no se trata de un ejercicio de autocomplecencia, sino que nosotros lo que estamos haciendo permanentemente con las comunidades autónomas, cada campaña, es analizar, examinar y hacer un balance para extraer las conclusiones con las que se debe mejorar y reforzar. Y, entre otras, es el tema de hacer política forestal. Y le puedo decir que el Gobierno del Partido Popular siempre ha sido absolutamente prioritario el tema de la política forestal. Estamos hablando que en el año 1999 pusimos en marcha la estrategia forestal, el plan forestal 2002-2032, en la pasada legislatura el plan de activación socioeconómica con más de 85 medidas. Estamos hablando que en los programas de desarrollo rural hemos puesto en marcha, con las comunidades autónomas, en los PDRs, más de 2.000 millones se han dedicado a la política forestal. Y lo digo porque yo escucho cada X tiempo reiterar el tema de que no hay prevención. Le puedo decir que de los 2.000 millones, el 44% de los programas de desarrollo rural se dedican a medidas de prevención. Es decir, hay medidas de prevención de construcción de infraestructuras, de mantenimiento de cortafuegos, de civil cultura, de actividades de pastoreo, implantación de mejores sistemas de control. Es decir, existe una política de prevención y, por mucho que se repita, quiero decir que existe esa política y que la están realizando las comunidades autónomas a través de los programas de desarrollo rural. Por supuesto, medidas de gestión, todo mejorable, por supuesto. Y eso es lo que hacemos todos los años al juntarnos con las comunidades autónomas para poder impulsar esa política forestal. Es decir, desde el Ministerio trabajamos y, entre otras razones, también estamos redactando y trabajando con el Grupo Juntos por el Bosque, que aglutina, como bien saben ustedes, a todo el sector forestal, un plan de actuación en el que, entre otras cosas, tenemos objetivos de incentivar la gestión forestal, consolidar esa gestión forestal con una actividad económica, importante para evitar, como usted comentaba, el tema del despoblamiento, mejorar la competitividad de las explotaciones, potenciar el papel de nuestros montes como sumedores de CO2. Es decir, tenemos una serie de actuaciones y, evidentemente, queremos trabajar. En materia de extinción, concretamente, sí que le puedo decir que hemos incrementado nuestro presupuesto de extinción respecto al año 2011 casi en un 20%. Estamos hablando de 85 millones de euros, 70 medios aéreos. Hemos incorporado mejoras y novedades tecnológicas, como es el sistema que permite la visualización en tiempo real de todos los medios que tienen las comunidades autónomas. Estamos en la incorporación de drones con el objetivo de hacer un seguimiento nocturno de las situaciones y incendios, el reforzar los papeles y la situación de refuerzo de las briefs. Les recuerdo que tenían nueve meses en el año 2011 y ya tienen 11 meses y medio de trabajo, mejorar sus condiciones, preparar sus órdenes físicos, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, hay otras cuestiones, restauraciones forestales, que es en relación con el tema de los retardantes y espumógenos que se utilizan en relación con la extinción de incendios, en el que nosotros estamos trabajando y estudiando con nuestros técnicos cuáles son los mejores medios para poder mejorar el impacto sobre el medio ambiente, como usted comentaba. Pero, evidentemente, es mucho más complicado y es siempre peor el mal que produce la afección del propio incendio forestal que la utilización de estos medios. Nosotros, desde luego, estamos desarrollando los nuevos líquidos que se puedan utilizar en extinción, analizando su eficacia, el respeto al medio ambiente, la posibilidad de utilizar los medios aéreos y lo estamos trabajando en el laboratorio de fuego de INEA, es decir, que estamos trabajando en mejorar, pero, evidentemente, esos estudios y esos análisis serán los técnicos, los especialistas, los que nos divan, los que tienen que decir exactamente cómo podemos utilizarlos, porque estará de acuerdo conmigo que toda la utilización de estos medios tienen que venir avalados por los técnicos y, sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado para que no afecte negativamente a las aeronaves. Yo entiendo que, es claro, por motivos de seguridad, que todos nuestros medios aéreos tienen que tener medios que no pongan en riesgo la actividad que hacen los 70 medios aéreos que el ministerio pone a disposición de las comunidades autónomas lo que supone el 45% de la capacidad de descarga que tiene España, la aporta al ministerio, cuando ustedes saben perfectamente que las competencias en gestión forestal y en incendios le corresponden a las comunidades autónomas y nosotros lo que hacemos es colaborar con ellos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Carlos Cabanas, con esta respuesta del secretario general del ministerio. ¿Tiene posibilidad de...? Ay, perdón, sí, sí, se me ha ido la cabeza. Don Martín era una palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor Cabanas, su respuesta ha sido muy completa, pero me va a permitir que le diga que se ha ido ligeramente por la tangente. Lo que yo le decía, este tipo de materiales han sido probados por la UME, por diferentes brigadas, con resultados óptimos. Son aplicables y utilizables en cualquier tipo de medios de extinción, aéreos y a través también del personal en tierra. El precio es efectivamente superior y no me gustaría pensar, y creo que no deberíamos pensar, que el precio en un tipo de producto como este para el uso que va a tener sea un impedimiento o sea una valoración que se puede hacer. Además, sabemos y los estudios demuestran que son productos más respetuosos con el medio ambiente que los que estamos utilizando. Es decir, ya somos conscientes de que eso es así. Por lo tanto, cuando usted me habla de más pruebas, yo diría que ya tenemos pruebas tanto de campo, como le decía, hechas por UME, como pruebas científicas que demuestran de manera fehaciente que este tipo de productos son superiores y más eficientes a los que ya estamos utilizando. Además, son mucho más efectivos en la protección en primera línea para las fuerzas de extinción en el territorio. Por lo tanto, seguramente deberíamos considerarlo como prioritario su implantación para mejorar la efectividad que tenemos en la lucha contra los incendios una vez declarados. Además, son más ecológicos, son biodegradables y, por lo tanto, afectarían mucho menos a aquellas zonas en las que estemos actuando en extinción de incendios. Y le reitero, estoy convencido y estoy seguro que así me lo confirmarán ahora mismo que en ningún caso el precio puede ser un problema ante productos que mejorarían sustancialmente nuestra capacidad de mantener el medio ambiente y la protección de nuestras fuerzas de extinción en nuestras autonomías a lo largo y ancho del Estado para ayudarlos y ayudar a la vez al medio ambiente. Muchas gracias. Sí, tiene la palabra don Carlos. Muchas gracias, presidente. Decirle que nosotros, cuando surge un nuevo producto, lo que hacemos es analizar en tres aspectos. Por uno, la eficacia y eficiencia en las operaciones de lucha contra el fuego forestal. El segundo, el tema del medio ambiente. Y la tercera, la posibilidad de ser utilizados por medios aéreos, que es muy importante. Es decir, piense que en el caso de los medios fundamentales, digamos, del ministro de Agricultura, los medios aéreos son importantes. Luego, tenemos que utilizar un material que no supongan riesgo para nuestras naves. Es decir, pero en ningún caso... Y nosotros estamos en manos de lo que nos digan nuestros técnicos. Le he hablado del laboratorio de fuego de línea, que es el que exige pasar todas las pruebas de efecto que se realizan con la eficacia de cada producto. Nosotros estudiaremos cualquier medida. Incluso lo pondremos, digamos, en comunicación y en coordinación como hacemos con las comunidades automáticas para ver exactamente qué se puede hacer. O sea, en ese caso, exclusivamente, es, como le digo, tres razones. Eficacia, eficiencia, medio ambiente y la posibilidad, le reitero, de ser utilizados por los medios aéreos, que para nosotros es lo más importante porque no podemos poner en riesgo por motivos evidentes a nuestras aeronaves. Porque, como bien sabe usted, los medios aéreos son los que suelen acabar apagando los incendios. Los medios aéreos están muy bien, pero los medios aéreos, cuando pueden volar, son los que apagan los incendios. Por tanto, nosotros vamos a estudiar, no tenemos ningún problema, pero desde luego utilizaremos toda la información que nos den los técnicos para avanzar. Pero desde luego lo que quiero decir es que no hay productos mágicos. Es decir, en esto, desgraciadamente, un tema como es tan complejo como es el de los incendios, no tenemos productos mágicos, pero desde luego nosotros trabajaremos con los técnicos para avanzar, desde luego, en todo lo que sea mejorar las condiciones y la protección del medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Carlos. Y con esta intervención finaliza la comparecencia del secretario general, al que agradecemos una vez más su comparecencia aquí en esta comisión que es la suya. Muchas gracias a ustedes.